Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, en el dia de hoy vamos a... Los retos Son 10 retos Y somos 4 Eso por acá te vas grabando Entonces vamos a hacer lo que es piedra, papel o tijera El que... Bueno, presento ratón ¿Quieres que explote el universo? Va para allá ¿Qué? No, pues entre esos y el que pierde Ah, listo, listo entre los dos El que pierde acá pasa con el que pierde allá Y el que pierde de esos dos... A los dos pues A los tres o al uno A la una, a la una Eso ¿Así o así? Así Bueno, entonces así Una vez a la que pierde Ajá ¿Qué vas a sacar vos? ¿Qué vas a sacar vos? ¿Pierrofa, papel o tijera? ¿Puedes hacerlo de una vez? ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles ¿Puedes hacerlo de una vez? ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Ay, pues después de... Ah, entonces... Ahí todos dos Pues... Vamos pues Pues... Ahora pegan por papel o tijera entre los dos A ver quién hace el reto Ok Dale, dale, dale No tape la cama la perra ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a sacar el mismo? Voy a sacar... ¡Ah! ¡Arranca el Dios! ¡Y saco tarde! 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 ¡Y saco tarde la pierde! ¿Vale? ¿Pusieron la del perro? ¿La del gato? Sí, la del ratón, decir Yo lo leo, yo lo leo Me ha dado calor, calor, calor Licuado de huevo Por un demonio lo que faltaba A cámara, a cámara, perra Vaya, tómese la cámara, hagan sí Vamos Vamos Fondo, 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 fondo Pero baja, baja un poquito ¡Qué carajo! No mames, qué asco Tienes que tomártelo, manita ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, vamos! ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! Esa es la mierda Adiós ¿Qué te pareció el bolo guateo, amigo? Muy asqueroso La verdad, las cosas como son No lo hagan, no lo hagan, ese Sí Háganlo, háganlo, háganlo No, venga, venga No, venga, venga No, venga, venga No olvides eso Venga, 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 tijera No tengo nominado ¿Qué voy a sacar? Pajarito Venga, 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 tijera No, venga, venga, venga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, venga, venga Venga, venga, venga Baja no toquen la popó No, 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 no Saca, saque Está buena, no, no, no ¿Pase yo leo? No, Pase yo leo No, 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 no Cuarta, cuarta, papá Toma, toma, toma ¿Tiene que sacar? ¿Vale a la cámara? Estamos de buenas, papá Uy, Juan, no nos sacamos feos No hay vómitos No hay vómitos Sabe rico Creo que era el baño, marrón Bueno, muchachos Seguimos con los retos que están Épicos, pero asquerosos Sacar la poderosa, pues Piedra, piedra, papel o tijera ¡Gané! Bueno, que vengan de ahí para acá Bueno, ya voy Tú vas a hacerlo Estoy con él Ojalá vos ganes otra vez ¿Cómo? ¿Desde atrás o...? Ah, ya te la hicimos Si Piedra, papel o tijera ¡Léjeme la E! ¡Léjeme la E! ¡Ey! Ya, traje, 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 salga Tráguela ¡Muy la estum tragada! ¡Muy la estum tragada! Ya, ya, pero... Ya Y aquí se me trago ¡Puta gato! ¡Piedra! ¡Papel o tejera! ¡Polive! ¡Entro los dos! ¡Oh, no! ¡La chimba! ¡Y gracias de nuevo! ¡Hemos salvado! ¡Piedra! ¡No! ¡Pero! ¡En tu cara! ¡Los retos! ¡Los retos! ¡Los retos! ¿Dónde están los retos? ¡Producción, por favor! Por aquí están los retos ¿A él? ¡A él! ¡Ay! ¡Sí! ¡Listo! ¡Oh, por favor! ¡Espócale bien! ¡Espócale bien! ¡No! ¡Háganle! ¡Háganle! ¡Sin pensarlo! ¡Gato y huepotas! ¿Ahí está bien? ¡Sí, ahí está! ¡Más, por favor! ¡Más! ¡Más! ¡No! ¡La chimba! ¡Dale! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Este no! ¡Este no! ¡Eso es mierda, ve! ¡Espérate! ¿Qué es eso amarillo? ¡Mierda! ¡Jajajaja! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Urgh! ¡Aaah! ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!